Hola que tal yo soy pati hoy vamos a hacer una ensalada es el salpicón aquí tengo yo 800 gramos de carne ya lista deshebrada y tengo una lechuga picadita media cebolla morada ya en medias lunas tengo dos tomates ya también rebanados tengo un tengo un rabanito dos limones aceite de oliva pues va a ser el necesario tengo vinagre vinagre blanco tengo nada más dos cucharadas y lo tengo pimienta orégano sal cilantro aguacate queso rallado es queso melónita chiles curtidos y eso es todo vamos a empezar lo primero que vamos a hacer va a ser la cebolla y el rábano y luego le vamos a poner le vamos a exprimir los dos limones y vamos a ponerle un poquito de orégano así medio molido y un poquito de pimienta le vamos a dar vuelta vamos a ponerle un poquito de sal considerando nada más lo que tenemos aquí aquí vamos a ponerle un poquito de vinagre y vamos a mezclar bueno vamos a mezclar esto para que la cebolla se vaya agarrando los los sabores de las de los condimentos que le pusimos y vamos a poner aquí el vinagre vamos a poner 6 7 cucharadas 3 4 5 6 7 bueno aquí ya tenemos aquí ya tenemos el vinagre el aceite y el orégano voy a agregar también el sobrante de la pimienta le vamos a echar un poquito de sal lo que sobró y vamos a mezclar vamos a mezclar y esto vendría siendo la vinagreta vamos a ponerle dos cucharadas el caldito de los chiles vamos a mezclar muy bien aquí por unos dos o tres minutos mientras se nos está macerando se nos está macerando la cebolla el rebanito con el limón y el vinagre bueno y ya pasaron unos minutos vamos a poner la carne pues va a ser criterio de las cantidades va a ser criterio de cada quien vamos a echarle este vamos a echar y ya les había dicho yo ya la tengo preparado para adelantar el vídeo solamente la cocí con media cebolla tres ajos una cuchara de sal en tres litros de agua y la cocí por una hora y así me vino quedando nada más la de cebolla después le quite los gorditos y nervios y todo eso bueno aquí ya vamos a poner bueno enseguida de la carne vamos a poner el tomate aquí vamos a hacer aquí vamos a poner la cebolla el rabanito y su caldito que ya está macerado ya ya se le quitó así como el algo de olor a la cebolla quedó sabrosita y vamos a mezclar vamos a poner cilantro yo aquí tengo media es media media taza de cilantro vamos a poner un poco de lechuga que yo aquí ya está previamente enjuagada y la tengo en agua y vamos a empezar a mezclar miren yo aquí eche un puño de lechuga pero se le va echando gradualmente como va mezclando y según como nosotros la veamos pues ya saben que las cantidades pues es criterio de cada quien según como se les haga ustedes vamos a ir agregándole también la vinagreta vamos a agregarle vinagreta y mezclamos unas cucharadas nada más vamos a mezclar y si vemos que le hace falta lechuga le echamos más lechuga le voy a poner otro puño de lechuga y seguimos mezclando vamos a agregar y ya el total de la vinagreta aquí en este momento mezclando vamos a confirmar la sal y ya después de confirmar ya estaría lista para servir podemos usar tostadas o totopos o si o en un plato simplemente con el puro tenedor pero está muy rica esta ensalada bueno yo ya me voy a servir con tostadas o cuantos topos en un plato o en tostaditas se lo pueden servir yo me lo va a servir en plato y así nos vino quedando miren qué rico la deshebrada de hecho así está sabrosa imagínense pues así yo le voy a agregar un poco de queso unos cuadritos de aguacate pues aquí es es cuestión de cada quien como lo quiera consumir vamos a poner también bueno yo como si como chile pues ya va a ser cuestión de cada quien verdad si quiere uno pues así me quedó el salpicón ojalá y que les guste a mí me encantó y muchísimas gracias comentenme el vídeo compartan la página compartan el vídeo y también en youtube también tenemos un canal ojalá y que vayan y pues háganmelo saber con su comentario muchísimas gracias los espero en el siguiente vídeo